Vamos a estar el miércoles 17 de diciembre en Uniclub a partir de las 20 horas con los amigos de Sabotage. La idea de la última fecha es un poco, bueno, aparte de otra vez presentar el disco, es como el cierre de lo que fue todo el año para nosotros, que fue muy importante. Fue el año en el que salió nuestro primer disco, vamos a tener invitados, va a ser una fecha linda con amigos para que venga todo el mundo. Desde que tocamos en el Roxy en junio, las repercusiones fueron buenísimas, mucha gente se copó, cada vez tenemos más público, eso está bueno también. Incluso el disco se escuchó un poco afuera también, nos escribieron de radios de afuera, Estados Unidos. La verdad que fue un año buenísimo y esperamos que el año que viene sea mejor todavía. Y la idea también es seguir tocando en la cantidad mayor de lugares posibles, si se puede en provincia y fuera del país también. El género, si bien no es algo que suena mucho, digamos que no es muy masivo el metal o el rock pesado, de a poquito el rock argentino como que está pisando más fuerte y sobre todo esto, lo de las cantantes mujeres, las bandas con cantantes mujeres, están sonando y pisando más fuerte, entonces está buenísimo. Y bien terminemos de tocar, de cerrar el año, la idea es seguir componiendo para un próximo disco, que no vamos a entrar a grabar el año que viene, seguramente el otro, pero ya empezar a componer, que de hecho ya algunas cosas nuevas salieron. Y bueno, seguir presentando Soul Taker, afuera, ir un poquito más lejos cada vez. La idea es seguir componiendo en inglés. En realidad es el idioma en el que nosotros nos sentimos más cómodos. Más que nada por el género musical que hacemos. Al tener tantas influencias extranjeras, es como que nos sale más fácil, ¿viste? Pero la idea por ahora es seguir componiendo en inglés y bueno, después, más adelante veremos. Es como que también estamos abiertos tanto a sumar algún estilo musical al estilo que tenemos nosotros, algún género musical, como tal vez cambiar de idioma, hasta en portugués, no sé. ¡Suscríbete al canal!